En este 8 de marzo, yo, la verdad, no se me ocurre a nadie mejor que entrevistar que a Mabel Lozano, la estáis viendo en imagen. Mabel, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Oye, Mabel, y no se me ocurre a nadie mejor por muchos motivos, ¿no? Por la trayectoria que llevas en los últimos 15 años denunciando a través de ese cine social la prostitución, la explotación, la trata de la mujer, porque, lógicamente, también y merecidamente has ganado este fin de semana un Goya por ese corto biografía del cadáver de una mujer del que enseguida quiero que me cuentes muchas cosas. Por cierto, me has dicho antes que se estrenó hoy, justo hace un año, en Medina del Campo, ¿no? Fíjate que casualidad que el estreno mundial, mundialísimo, de biografía del cadáver de una mujer fue justo el 8 de marzo del 2020 que, de repente, claro, como coincidía con la manifestación de Madrid, yo estaba en Medina del Campo, no podía venir, estaba con mi hija, con una amiga de mi hija y con la distribuidora de biografía y nos manifestamos en Medina del Campo y yo llevaba una pancarta, así, bueno, como un folio pequeño que ponía Aquí estamos, de Amilet. Y todo el mundo lo miraba como diciendo ¿Y esto? ¿Qué dice esta chica? Y ahí estábamos boceando por de Amilet y por tantas miles de mujeres y niñas dotadas. Oye, Mabel, ¿qué se siente cuando una gana un Goya? Porque tú llevas, como decimos, muchos años llevando a la gran pantalla, historias tremendas, concienciando y tocando un tema muy delicado, muy complicado. Fíjate, se habla mucho de la trata, pero yo creo que sabemos muy poco y eso que tú haces esfuerzos por traernos historias muy potentes, muy reales sobre lo que está pasando, ¿no? Pero recibir el reconocimiento de un Goya de tu profesión, de tus compañeros, del público, imagino que es algo muy especial, ¿no? Bueno, la verdad es que mucha emoción. Se emociona hasta mi perro, que todas las redes sociales han hablado del Félix Mabel Lozano porque estaba aquí a mi lado y estaba así en el sofá, muy tranquilito y estaba, bueno, pues mi familia en el salón y cuando escucharon mi nombre, que lo escucharon unas décimas, milésimas de segundo antes que yo a través del ordenador, gritaron y el perro se puso nervioso y también se puso a gritar, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando, no? Pues la verdad es que esos segundos de los nominados son, se te pasa por la cabeza, primero, tanta gente que te ha apoyado, tanta gente que te ha animado, que ha estado ahí contigo, ese agradecimiento al equipo, a tanta gente a la que amas, pero también sientes miedo, un momentito, tienes un momento que sientes miedo de decir, todo el mundo te apoya, venga, sí, tal, no sé qué, dices, voy a decepcionar a todo el mundo, no lo sé, es una cosa muy complicada. Cuando ya escuchas tu nombre, la emoción es, bueno, la emoción es, yo no sé ni cómo pude decir eso, cómo pude articular las palabras, porque yo creía que el corazón se me iba a salir por la boca directamente, por los ojos, por la piel y por el corazón ahí corriendo. No me extraña, vaya cóctel de emociones y encima este año con esta gala, bueno, diferente, pero también muy emotiva. Oye, Mabel, cuéntanos, ¿qué te lleva a hacer este corto biografía? Y además el título es tremendo del cadáver de una mujer. ¿Y dónde podemos verlo? Pues biografía del cadáver de una mujer es una historia real que me cuenta el protagonista de mi película y de mi libro El Proxeneta, que es un ex-proxeneta condenado y sentenciado por prostitución coactiva. Miguel, el músico, me contaba cómo algunas mujeres en situación de prostitución, que se habían atrevido valientemente a denunciar a sus explotadores, habían sido asesinadas impunemente y que además, como en el caso del asesino de Yamilet Giraldo, ni siquiera los clubes donde habían explotado a estas mujeres se habían cerrado. Y me lo contó cuando yo escribía el Proxeneta, pero me parecía tan brutal esa historia que no tenía cabida dentro de todas esas historias, sino que había que hacerle un punto y aparte y abordar esto. Mucha gente me ha dicho, ¿por qué no has hecho un largo y un corto? Porque un largo yo te hubiera tenido que contar todo el tema de la explotación sexual y lo había contado una y otra vez poniendo el foco en todos los diferentes actores que intervienen en este fenómeno delictivo en todos mis anteriores trabajos, en todos mis anteriores trabajos. Entonces, aquí quería específicamente contar la impunidad con la que asesinan a estas mujeres y por qué no denuncian, porque con biografía al cadáver de una mujer finalmente estamos contando por qué no denuncian a las mujeres, porque el miedo, las coacciones, las amenazas son reales. Entonces, bueno, cuando terminé el libro, cuando terminé el documental, pues fue cuando, bueno, pues me aproximé a la familia de Amiria Giraldo. Fue muy difícil conseguir el testimonio de su hijo, porque, bueno, el miedo es muy libre y cuando hablamos de proxenetas hablamos de los malos, hablamos de las mafias. Pero conseguir su testimonio fue maravilloso, que es el testimonio más increíble de esta película documental, porque humaniza a las mujeres detrás de una mujer en situación de prostitución, detrás de la trata, detrás de una mujer asesinada. Están sus hijos, está su familia y poner el foco en esos niños que no han conocido a su madre me parecía importantísimo y, desde luego, siempre en mi línea, sin hacer pornografía al sufrimiento. Biografía al cadáver de una mujer es un documental muy serio que no hace pornografía al sufrimiento ni de esta mujer ni de ninguna mujer y que sirve un poco, bueno, pues para decirnos, mira, la complicidad del silencio, no podemos estar callados ante esta brutalidad. Cuando siempre te dicen a ti en entrevistas como estas, porque tú pones cara, pones voz, ¿no? A todas estas víctimas me gustan ideas que comentas y que insistes mucho, ¿no? No son mujeres prostitutas o mujeres prostituidas, efectivamente, todo el drama que hay detrás, el miedo en ellas, incluso luego cuando han muerto en sus familias, ¿no? O sea, en sus familias. Pero me gusta mucho, Mabel, cuando cuentas también la historia de Irina en 2005, que es una historia que yo sé que a ti te cambia la vida por completo, porque siempre dices que son valientes las personas prostituidas que denuncian, pero tú también eres muy valiente en seguir haciendo este cine y cine con la que está cayendo ahora mismo, ¿no? ¿Qué te tocó, Irina, para que dijeras, a partir de ahora me voy a volcar con este tema? Claro, y Irina también me saca de ese círculo de confort en el que vivimos todas y todos. Es decir, vivimos en un círculo de confort. Fíjate que yo he estado escribiendo en los últimos meses unos artículos para el país que se llamaban Biografía al Cáver de una mujer con el nombre de la mujer asesinada y una compañera me dijo, oye, prefiero que no me mandes estos artículos porque de verdad me hacen sufrir tanto, que me siento fatal cuando los leo. Claro, pero yo no te los mando y esto no existe. ¿Nos ponemos una venda y no miramos hacia otro lado o qué? Es decir, en el círculo de confort uno está mucho más cómodo. Es decir, ver todo esto es que te hace reaccionar. Es decir, cuando tú sabes que cuando pasas por la carretera de Andalucía desde Madrid a un lado y a otro, a la altura de Valdepeñas, hay cinco puticlurs, donde sabes qué mujeres en situación de prostitución, pues lógicamente ya no es lo mismo. Y no es lo mismo como miras determinadas situaciones en las que ves que hay esclavitud, que la tratas esclavitud. Entonces, eso es lo cómodo, eso es lo fácil. Es decir, es que yo prefiero que no me cuenten que la situación en la que están viviendo ahora muchas familias con la COVID que tienen problemas realmente para comer ya, pero es que esto es una realidad. Es que, por ejemplo, yo no quiero que mis hijos vivan en esa burbuja. Yo no quiero que mis hijos sean tibios de corazón, porque me parece importantísimo hacer gente comprometida. Vivimos en el siglo XXI, todo lo que pasa nos debe afectar. Y hoy, por ejemplo, que celebramos el 8 de marzo, nos debe hacer pensar que no podemos ser ni líderes, ni estar empoderadas, hasta que otras mujeres, otras mujeres que somos nosotras, estén en esas condiciones de esclavitud. No son otras, somos nosotras. Por eso es muy importante visualizar esto. Irina me cambió la vida porque yo venía de mi pueblo con mi maleta de sueños a Madrid pensando que Madrid era mi destino, que Madrid era el lugar que me ofrecía todas esas cosas que no tienen las zonas rurales. Después me di cuenta que mi destino nunca son los lugares, los destinos son las formas de ver la vida. Y la vida me enseñó Irina que tenía esclavitud en el siglo XXI, que se llamaba Trata, que estaba bajo el paraguas de la prostitución y que estaba aquí. En las plazas, rotondas y calles. Entonces, bueno, pues desde entonces he utilizado el cine como esta herramienta de transformación social, podría decir, pero sería muy poco modesto por mi parte, para conseguir un mundo mejor, más justo, para intentarlo. O sea, yo cada día intento poner ese granito de arena para que este mundo sea mucho más igualitario y más justo, porque no es lo mismo nacer en EdoCity que en Madrid. Y eso realmente es lo que hay que cambiar también. Hay tres ideas en las que insistes mucho y me gustaría reflexionar contigo. La primera, dices que España es un país de puteros, que el 38% de los españoles, estos son datos, consume prostitución y que Pretty Woman no existe. Ante esa idea lo digo también por los más jóvenes que nos estén viendo, que parece que vender tu cuerpo, incluso ahora en plataformas digitales, pues que es como un sueño, un dinero fácil y que a lo mejor aparece por ahí un recharger. Bueno, efectivamente, tú lo conoces bien, de Pretty Woman no existe, no estamos hablando. Eso por un tema quería que reflexionaras conmigo el retrato de la prostitución o el retrato del consumidor de prostitución en nuestro país, porque aquí somos responsables todos. Si no hay consumidores no habría trata. Hablas de la banalización de la prostitución y también de la pornografía actual, Mabel. Dices que nos prepara para la violencia, no para la sexualidad. Y esto es un problema también para los jóvenes que nos están viendo, ¿no? Cada vez empiezan a consumir pornografía más pronto. Bueno, yo he tenido la suerte de hacer un libro con un inspector de la policía que se llama Pornoexplotación, con lo cual, en los cuatro últimos años nos hemos dedicado a investigar sobre la prostitución 2.0, que es la pornografía en vivo. Y lo que nos hemos dado cuenta, efectivamente, es que muchos chavales están llegando a la pornografía como una escuela de la sexualidad, porque nadie les ha hablado de sexualidad. Entonces, creen que eso es la sexualidad. No, la pornografía prepara mucho más para la violencia que para la sexualidad. Una sexualidad que tiene que ver simplemente con el placer, no con el querer y con el dinero ni con nada. Entonces, estamos viendo que, además, lo que los chavales están viendo en la pornografía, se está ritualizando la calle, la manada, las manadas. Entonces, hemos alertado de que la pornografía no es un fenómeno inocuo, sino que deja víctimas de un lado y del otro de la pantalla. Chicas muy jovencitas que están captando para hacer los miles de contenidos que necesita la pornografía, porque no se puede hablar de prostitución sin hablar de trata y no se puede hablar de pornografía sin hablar de prostitución. Por tanto, todos estos fenómenos están absolutamente relacionados unos con otros. Pero también no solamente está dejando víctimas, como digo, de un lado de la pantalla, esas jóvenes que necesita para los miles de contenidos, sino también de chavales que llegan de una manera casual con 9-10 años al porno. Teta, culo, un clip, te redireccionan a las grandes páginas de pornografía. Desde una tablet, desde un móvil, ¿verdad? Mabel, tan fácil como eso, pum, y ahí lo tienes. Claro, y todo el mundo me dice ya, pero es que es muy difícil poner puertas al campo. Yo lo contaba mil veces, digo, pero si yo soy de campo. Y en mi pueblo, cuando llegas a la derecha, ahí va, casa y reyes, ahí ganado, pero no está por la calle, no te los encuentras cuando caminas por las plazas del pueblo. Están con una vallita, con un cercado. Entonces, mínimamente, para que un chaval con 8-9 años, del que no saben, nadie le ha hablado de pornografía, tengan claro que la pornografía tiene que ver con la empatía, el deseo compartido. Tú me deseas, yo te deseo. Queremos tener una relación sexual. No hablamos de amor ni de moralidad. Hablamos de sexualidad. Sí, pero con sentido, ¿no? Por las dos partes. En democracia, si quieres, yo quiero, nos apetece. Los dos nos metemos en una habitación y hacemos lo que nos da la gana. Pero con el deseo, insisto, compartido, y desde el respeto y la empatía. Estamos viendo que la pornografía es violentísima hacia las mujeres. Y estamos viendo, exacto, ¿qué es la manada, las manadas? El sexo grupal, un gambán. Se está reproduciendo en la calle. ¿Esto es lo que nos gusta a las mujeres? Es decir, que te violen en un rincón seis tipos. ¡Hombre, por favor! Entonces, yo creo que es muy importante crear ese pensamiento crítico de que la pornografía no tiene nada que ver con la sexualidad. Mabel, una cosa. O sea, tú dices que, volvemos a hablar ahora de menores que se inician en la pornografía como consumidores de pornografía, ¿no? Que lo hemos dicho que es muy fácil. Y denuncias que los padres no lo quieren ver. Miran también hacia otro lado. Y cómo esto es peligrosísimo, porque también a través de Internet, con tu hijo en la habitación de al lado, pensando que está totalmente protegido, es una puerta abierta a los pederastas. O sea, hay que tener también mucho cuidado y es otro tema que tú denuncias, ¿no? Bueno, lo que hemos estado viendo es que a través de las TIC, tecnología de la información y de la comunicación, esto con lo que tú y yo nos estamos comunicando a través de la WICAM de nuestro ordenador por Skype, bueno, pues estas TIC que nos han hecho la vida y nos hacen la vida muy fácil para comunicarnos, sobre todo ahora con la pandemia, también se está captando a las niñas. Es decir, a través de TikTok, a través de Instagram, a través de WhatsApp, mándame un vídeo en bikini, te voy a dar 100 euros, luego mándame, eso se llama sexting, un vídeo por encargo, vas a ganar dinero y a través de ese vídeo, luego vas a sufrir sextorsión. Ese vídeo, además, que has mandado, que tú crees que se lo has mandado a una persona, esa persona lo pone en línea y una vez que un vídeo está en línea, este mismo vídeo que tú y yo estamos haciendo una vez que lo subamos en línea, luego no te creas que es tan fácil recuperarlo. Es decir, que es así como funciona esto. Entonces, yo creo que hay mucha desinformación de que estamos en una época digital, que es maravilloso, que nos permite estas comunicaciones increíbles, rapidísimas y tal, pero también eso es una puerta de entrada a miles y miles de monstruos. Es decir, pedastras y además, bueno, pues estamos viendo que a través de esta misma cámara con la que tú y yo nos estamos comunicando, la cámara WECAM asociada a nuestro portátil, estamos viendo el ofrecimiento de modelos WECAM, la prostitución 2.0, la pornografía en vivo, modelos WECAM, sexcan, chicas cam, chicas WECAM, en tu casa, con tu propio ordenador, vas a ganar mucho dinero y estamos viendo cómo están explotando a chavalas muy jóvenes a través de estas TIC igualmente. Y hay que tener muchísimo cuidado. Algo que denunciáis efectivamente en ese libro, en porno explotación. Te quería hablar también del título de una de tus películas, Chicas nuevas 24 horas. Lo tomaste prestado de un periódico, de un periódico real. Y mi última pregunta, Mabel, no te quiero entretener más, es qué podemos hacer desde el periodismo, desde la política, desde la sociedad, desde las instituciones, para intentar minimizar todos estos problemas que están relacionados, por eso los hemos tocado todos, como si fuera un abanico, para intentar solucionarlo. Pues yo creo que lo que tú estás haciendo, que tú hablas con una terminología correctísima, con un vocabulario inclusivo. Yo creo que el problema es que en muchos casos la prensa hace mucha pornografía del sufrimiento cuando habla de trata. Lo aborda con mucho morbo. Siempre pone el foco en la desnudez del cuerpo, el tanga y el tacón. Y como dije en el discurso de los Goya, de lo que están desnudas es de derechos. Entonces es muy importante que vosotros, que tenéis un altavoz tan amplificador, realmente hagáis un periodismo de rigor y de repente pongáis nombres a las mujeres. Si hay una mujer en situación de prostituciones asesinada, ningún periódico pone su nombre. Prostituta abatida a tiros, prostituta descuartizada, prostituta encontrada en una escombrera. ¿Cómo prostituta? ¿Albañil ha asesinado? ¿Albañil ha justiciado? ¿Albañil ha encontrado en una escombrera? Nunca hemos visto eso. Prostituta no es un género ni un sexo. ¿Cómo se llama esa mujer por hacerle un homenaje a ella, a sus hijos, para que su nombre no lo borre la historia? También ha sido una de las grandes razones por las que hemos querido hacer violación al cadáver de una mujer, que no solamente hemos contado el testimonio de Yamileth Giraldo a través de la voz de su hijo, sino que hemos hecho una investigación de todas las mujeres asesinadas en situación de prostitución para eso, para que sus nombres no los borre la historia. Bueno, puf, impresionante, impresionante. Yo creo que quien lo esté viendo, hombres, mujeres, y no se remuevan un poco en su butaca, en su sillón y digan, madre mía, es que estamos siglo XXI y esto sigue pasando. Y por desgracia, cada vez más, muchas veces, y también a través de la tecnología, Mabel Lozano, muchas gracias por atendernos. Que disfrutes este Goya tan maravilloso y merecido. Y una cosa más, un favor, sigue haciendo este cine social, que es muy necesario. De verdad. Gracias. Un beso grande. Adiós. Un beso feliz tarde. Adiós. Gracias. Gracias, gracias.